El presidente chino Xi Jinping participa en la reunión que tiene por objetivo buscar nuevas formas para promover e impulsar el desarrollo económico mundial. Los miembros del G20 representan el 85% del PIB global y alberca a dos tercios de la población del planeta. Tras los ataques coordinados de París el viernes, la lucha contra el terrorismo es uno de los tópicos que encabeza la agenda. De acuerdo con el borrador de un comunicado publicado el domingo, los líderes del G20 llegarán a consenso sobre la aplicación de controles fronterizos y seguridad de la aviación y analizarán las causas de la migración. Una vez aprobado el documento por todos los miembros del ente, se publicará la versión final el lunes.